Dos y tres Se encuentra la cinta, el señor de la repudionación El señor Deportivo, el barrio Fátima Al señor Intendente Y a los concejales A todo el grupo del municipio Que por ahí siempre Estuvieron acá en el barrio Estuvieron pendientes Los chicos de fútbol Lo más importante es los chicos Y la idea un poco es Más para Armamos el grupo para ayudarle un poco A la comisión del barrio De la comisión del barrio por ahí El barrio grande Y ellos por ahí tienen sus cosas Lo que es el salón y cosas para hacer Y ahí nosotros por ahí para ayudarle un poco En el tema del deporte Ayudarle y tratar de cuidar entre todos La idea es Poner todo banco alrededor y hacer dos baños Uno para Dama, uno para caballero Y ir ayudándole y trabajar juntos Y Con lo de la comisión Como decía Y Vamos a tratar de cuidar entre todos Porque Yo por ahí no soy papá de nadie Ni mamá de nadie Para retar a un chico o algo Pero Acá es fácil Si algún chico rompe algo O se ve que un chico rompió algo Va a tener que pagar el papá Porque La única forma de nosotros Tratar de cuidar las cosas Porque tenemos que estar agradecidos Como hablamos en el grupo Tenemos que estar agradecidos Que Nos dieron esto Y Esto es Por ahí No dicen Pero esto Es muchísima plata Lo que vale Y Tenemos que tratar de valorar eso Cuidar Un playón deportivo Que para esta gestión Y para quien les habla No es poca cosa Es realmente algo sumamente importante Porque si en algo estamos Invirtiendo Porque es una inversión Es en el deporte Y siempre estar Tratando de estar lo más cerca posible De cada uno de ustedes Este Sabemos que Hace tiempo Que Que empezamos Esta Esta obra Y En realidad La queríamos haber terminado Este Antes Pero bueno Los tiempos La economía Este Nos dio También quiero agradecer A A La dirección De obra y servicios Públicos De Puerto Rico A A Joaquín Quijano A A la cooperativa De trabajo Que no solamente Es una cooperativa Esto también Generó Mano de obra Local Que esto es Muy importante Para nosotros Y decirle A toda la comunidad De Del barrio Fátima Quien tanto quiero Y sé Lo importante Que es el fútbol Para cada uno de ustedes Que también Trajimos una pelota de vóley Que también vamos a practicar vóley Pero decirle Que esto realmente va De corazón Que lo disfruten Que lo disfruten En familia Que lo disfruten Unido Como sé que son Cada uno de ustedes Que son unidos Y cada vez que hay un inconveniente Están ahí todos Al pie del cañón Y decirle también Que debemos agradecer Que más allá Que esto se hace Con fondos genuinos Debemos agradecer A la provincia Que gracias a ello Que nos permiten Y nos habilitan A hacer otras obras Necesarias Podemos acceder A hacer este tipo De cosas Con fondos genuinos Y este trabajo Va a ir creciendo Nos comprometemos El gobierno De la provincia En ayudarte Con los bancos Y con los baños Eso junto Con el intendente Para seguir esto Y bueno Y a todos los familiares Y a los chicos Desearles Que se diviertan Jugando Hay que compartir Más que competir ¿No es cierto? Si uno gana O pierde Lo importante Es compartir Amistades Quedarse acá Y que este lugar También sea un punto De reunión De la familia No solo deportivo Sino cultural Tienen un zoom Hermoso Me comentaban Que hicieron Este asfalto También La línea colectivo Que pasa por acá Que tanto reclamo Tenía el barrio Fátima Y bueno Gracias a la gestión Del intendente Que fue apoyada En este 7 de mayo Del consejo De olvidante Con Marcelo Y principalmente De todos ustedes Que nos aguantan A nosotros los políticos Con los tiempos Pero tarde o temprano Cumplimos